Música Saludo al país, saludo a la sociedad dominicana Una vez más a nosotros nos da placer estar con ustedes en el día de hoy Esta noche para compartir nuestra visión sobre la sociedad dominicana La situación global, la situación de América Latina Qué sucede en el mundo, qué está pasando A pesar de que estamos en un mes donde casi toda la familia dominicana Está dedicada a su familia Están dedicadas en este año que se va a terminar Un año de grandes realizaciones Un año que nosotros esperamos que el próximo año sea un año de grandes realizaciones Es decir, año que nos dé paz, felicidad y crecimiento Sobre todo crecimiento personal No solamente crecimiento económico Nosotros vamos a empezar con una noticia muy lamentable Que en esta semana murió el ex senador de la provincia de la Alta Gracia El señor Amable Ariticatro Fue un político de larga data Político que duró muchos años Ambulando en la política dominicana Pero además fue una de las principales figuras políticas del país Un hombre que fue dos veces diputado 1982-1986 1986-1990 Del partido reformista Era un gran balaguelista Creía en balaguel Seguía el partido reformista El partido reformista en la provincia de Alta Gracia Era un bastión de esa provincia Desde que Amable asumió el liderazgo del partido reformista El partido reformista nunca perdió una selección en la provincia de Alta Gracia Y a pesar de esto Había sido senador durante 30 años 30 años Desde el año 1990 Hasta el 2020 cuando perdió las elecciones Un hombre Que a pesar de haber sido senador 30 años pero también fue presidente del Senado Fue presidente del Senado en el año 1994 1990-1994 Ahí fue presidente del Senado Cuatro veces Pero además fue tres veces Secretario general de la UL De la Liga Y su hija Duró como 20 años Siendo Síndica En el municipio de Salva León de Higüey Que es el municipio de Cabecera Durante mucho tiempo Casi todos los alcaldes De esta provincia Ganaban por el partido reformista Pero ganaban también El partido de Amable Porque era un líder Ahí un líder dadivoso Hizo algunas obras sociales Ayudó a muchas familias Le hizo casas Para pagar operaciones Entonces eso se agradece Por eso que el pueblo de Higüey Lloró la muerte de él Porque a pesar de que mucha gente No le gustaba la forma De Amable actuar en la política Porque lo veían tirando dinero Y todo eso Pero Él construyó su liderazgo Independientemente de todo A pesar de que muchas cosas Que le han indirgado a él Los casos de corrupción Y otras cosas Yo pienso que eso no se puede tocar ahora Porque aquel que se dedica A destruir al otro Después de su muerte Es un cobarde De manera que Nosotros mandamos La condolencia Mandamos el pésame A la familia Miren señores En esta semana En Perú Se da una crisis política De la múltiple crisis política Que ha vivido este país Este país Acaban de destituir El presidente Pedro Castillo El miércoles Lo destituyeron Le aplicaron una moción de censura O una vacancia Por incapacidad moral ¿Qué sucede? Ahora antes El presidente Castillo Había disuelto El parlamento Porque él sabía Que a él le iban a aplicar La moción de censura Como establece El artículo 113 De la constitución peruana Desde el año 1993 Que es una constitución Que hizo Alberto Fujimori Que gobernó Y en 1992 Disolvió El parlamento Peruano Pero Hay algo que él tenía Él tenía la popularidad El pueblo estaba con él En aquel momento Entonces a pesar de esto Que el pueblo estaba con él No pasó nada Pero cuando Pedro Castillo Había disuelto El congreso Parlamento Ahora antes De la moción de censura Todas las fuerzas públicas Actuaron Rotundamente En contra De Pedro Castillo ¿Qué dijeron La fuerza La fuerza La fuerza La fuerza La fuerza La fuerza Estaba en contra De que él Disolviera El parlamento Pero también Estaba el tribunal Constitucional La justicia Peruana Entonces el hombre Se quedó solo Y la fuerza La fuerza La fuerza Le dio todo su apoyo Al proceso De vacancia Al presidente En el parlamento En el congreso Como se Se habla En la constitución Como establece Porque la constitución Peruana En el artículo 134 Habla Sobre la moción De censura Como se le aplica La vacancia A un presidente Y No El artículo 130 El artículo 113 Ahí que habla Sobre la vacancia Pero el 134 Dice que el presidente Puede disolver El parlamento Siempre y cuando Que a él No lo dejan gobernar Por censura O que a él El parlamento Le niega Aceptar Dos ministros De su gabinete Eso puede pasar Y en el último año De gobierno No puede disolver El parlamento Pero por qué Por qué destituyeron A Pedro Castillo Mucha gente Está diciendo No Que él había Hecho un autogolpe Primero Porque quiso acabar Con la institucionalidad Democrática De Perú Que él no quiso Respectar La regla peruana Pero vámonos Al caso ¿Por qué Lo destituyen A él? Ah miren señores Mira por qué Lo destituyen A él Él llegó A la presidencia De Perú En el 2021 Le ganó A Keiko Fujimori Por 44 mil votos Unas elecciones Muy reñidas 50.13 Versus 49.87 Entonces ¿Qué pasó? Él A través De su cuñado Y una hermana El esposo De la hermana Y dos sobrinos De él Dos hijos De la hermana Ellos Constituyeron Crearon Una empresa Que según La justicia Peruana Eso lo llamaron Una organización Criminal Esa organización Criminal Se dedicaba A otorgarle Obra A amigos O personas Allegados De Pedro Castillo Para que le den Dinero Y eso en Perú Eso es Tipificado En el código penal Y el código Procesal penal ¿Cuáles son las medidas Que debe tomar La fiscalía? Entonces Lo estaban Investigando A dos sobrinos De él Ya el ministerio Público Estaba pidiendo El arreto A dos sobrinos De él ¿De qué hicieron Los sobrinos? Se fueron del país Pero Como él sabía Que a él Lo iban a destituir Y a él Lo iban a procesar Bueno Meses después O días después ¿De qué hizo? Hizo un desacato A la constitución Un quiebre A la orden Constitucional ¿Por qué? Bueno Porque Eso se llama Rebelión En Perú Rebelión Al ordenamiento Y al Estado De Derecho Cuando tú Intentas Socavar la justicia Porque se estaba Llevando Una moción De censura Hora antes Tú no puedes venir Ah no Voy a destituir El Congreso Porque él sabía Que en el Congreso Peruano La oposición Tenía los votos Para destituirlo A él Como la oposición Tenía los votos Él dijo Bueno Voy a aprovechar Voy a disolver El Parlamento Voy a llamar A elecciones Nueve meses después Y voy a estar Voy a hacer Un estado de cesión Porque cuando tú Disolves el Parlamento Ya tú estás En un estado de cesión Ah Cuando él disuelve El Parlamento Mira Él llama La concentración Campesina Y llama Que no Que hay que unificarse Y defender La institucionalidad Democrática Pero cuando usted Tiene el poder Usted no respeta La regla democrática Ni respeta Tampoco El ordenamiento Jurídico Pero Es el caso De corrupción Señores Porque yo no soy De izquierda Ni de derecha Yo lo que creo En la institucionalidad Democrática Y todo aquel Que apira O participe En política Que cree en la política Cree que la cosa Hay que hacerlo bien Usted no puede llegar Ahora Y ser ministro O ser presidente Pensar que El bien público Es tuyo El dinero Es tuyo Entonces Tú vas a robarle Al pueblo Al pueblo Y cuando tú le robas Al pueblo ¿Qué tú le estás haciendo? Le estás robando La educación Le estás robando La salud Le estás robando La vivienda Y le estás robando Su vida Es por eso Que yo creo Que este país La República Dominicana Tiene que verse En los ojos de Perú Aquí no vamos A tolerar corrupción Aquí el que lo hace mal Nosotros tenemos Que estar en contra De esa vaina Si nosotros queremos Un verdadero estado De derecho Mira lo que ha pasado Ahí en Perú Eso es atraso Para Perú Agarra un profesor Rural Que no tiene la mínima idea Que es un estado Cómo funciona un estado Qué es la economía De un estado Qué es una sociedad Organizada Gana unas elecciones Y pensaba Que eso era un botín Entonces Él iba a huir Entonces Él iba a huir Para la embajada De México A pedir asilo Porque México A través del derecho internacional Ha tenido un buen comportamiento De lo asilo Ha dado mucho A el presidente Y mucho político Asilo Un momento determinado Se lo hizo Al expresidente Gustavo Novo Abejarano Presidente De Ecuador Que también Tuvo que huir Después de una revuelta Que le hicieron De una crisis política Que se da Allá En Allá en Ecuador En el 2003 Y vino aquí En la República Dominicana Estuvo aquí Asilado Muy amigo Del presidente Hipólito Mejía Y luego se va a Brasil Y después se va a México Y quien se queda en el poder Fue Lucio Gutiérrez Lucio Gutiérrez Este también fue condenado Estaban siendo procesados Porque le estaba vendiendo Armas A un grupo Ahí en Colombia A la FARC Y tuvo que huir También a Colombia En el 2005 Y luego Entonces vino Palacio Después vino El presidente Correa ¿Qué pasa? Lo que quiero decir aquí Con el tema de Perú Que nosotros Creemos la institucionalidad Democrática Entonces el Congreso Destituyó a Pedro Castillo Que iba a pedir asilo Después que había disuelto El Parlamento Él y su familia Se iban a correr Iban a ir por ahí Pensando que el pueblo Se lo iba a dejar Bueno los peruanos Se lo rechazaron Y está detenido Por rebelión No está detenido Y que porque Ya la justicia Lo acusó No Todavía no Ese proceso No se ha hecho Primero le aplicaron La vacancia 48 horas después Ya sale la vacancia Obviamente Ellos van a escoger Un presidente Como en efecto Lo hicieron Escogieron a la vicepresidenta La señora Dina Boluarte Una señora Que parece ser Una abogada Parece ser Que se puede manejar bien Y pueda ser un gabinete Con todo el espectro Político peruano Porque Perú Perú ha vivido Una crisis Profundamente En los últimos años Y que creo que América Latina No debe sufrir Esa crisis Que están Viviendo Los peruanos Porque Mira Los últimos Cuatro años Perú ha tenido Seis presidentes Señores Y casi todos Han tenido Caso de corrupción Han sido salpicados Por caso de corrupción Perú se ha convertido En un estado De cosas Porque mira En el 2018 Pero Pablo Cusinqui Tuvo que renunciar Porque le iban a aplicar La moción de censura Cuando le iban a aplicar La moción de censura Por caso de corrupción Porque su empresa Recibió 4.8 millones de dólares De Odebrecht Cuando le estaban Haciendo la campaña A Ollantumala Porque él fue Ministro de Economía De Ollantumala 2011-2016 Entonces cuando Él renuncia Quien pasa Es el señor Martín Vizcarra Pero Martín Vizcarra También tuvo Caso de corrupción Tuvo dos casos De corrupción Primero Lo estaba investigando Por delito De influencia También El club De construcción Cuando él fue Gobernador En el departamento De sur Allá en Moquegua Donde Eso era un bastión De sendero luminoso Que lo enfrentó Alberto Fujimori Con éxito Por eso que Alberto Fujimori Duró 10 años Gobernando Por eso que tuvo La popularidad Que tuvo Porque O este tipo Enfrentó A los grupos Armados Perú vivía Una inestabilidad Total En América Latina Y el crimen Organizado Y tenía Homicidio Doloso Pero había Alcanzado Había alcanzado Números Que en ningún País en América Latina Había alcanzado En los años Principios De los 90 En términos De muerte Por el sendero Luminoso Que un grupo Que estuvo En la serba Peruana Ahí en el País andino Y ese grupo De tendencia Izquierdista Y que este tipo Lo enfrentó Con la fuerza Armada Y fue con éxito Así como Los grupos Armados La droga La inestabilidad La inseguridad Y los grupos Criminales Que vivieron En países Como Colombia Y también En México México En el gobierno De Felipe Calderón 2006-2002 Que hubo un plan Llamado El plan Mérida Que Estados Unidos Dio Más de 2.000 millones De dólares Para enfrentar El crimen Organizado Y no Alcanzó éxito Cuando un país Por cada 100.000 Tiene 10 muertos Es porque ya Alarmante Y México Llegó a tener Por cada 100.000 Más de 90 muertes Igual que Colombia Colombia llegó a tener 86-88 República Dominicana Un tiempo En el gobierno Llegó a tener Por cada 100.000 Personas 27 muertos Ustedes recuerdan En el 2010 El caso De Baní Cuando mataban A la gente Por la droga Por la droga Y todo eso Entonces Lo más seguro Es que no pasara El umbral Por cada 100.000 10 muertos Por la inseguridad La criminalidad Y todo eso Pero en Colombia El crimen organizado A través de la guerrilla Pero también El narcotráfico Y el grupo paramilitares Pero volviendo Al caso de Perú Entonces Fujimori Enfrentó a esa gente Entonces Por eso En esa región En los pacificos Entonces Este señor Martín Vicarra Fue gobernador ahí Y tuvo un caso De corrupción Y lo estaban Investigando Y tuvo Entonces ¿Qué hizo? En el 2019 En octubre del 2019 Quiso Disorber el parlamento Y llamar a elecciones Cuatro meses después No, no Lo destituyeron a él Tuvo guerrer Renunciar Y luego pusieron Cuando él renunció Pusieron al señor Manuel Merino Manuel Merino También tuvo que renunciar Dos días después Después De juramentarse ¿Por qué? Porque aparecieron Los muertos Los muertos Que estaban ahí En la guerrilla En la En las manifestaciones En los disturbios En la revuelta civil Que se da Por la destitución De Martín Vicarra Entonces Este señor Envía la fuerza armada La fuerza pública A repelar A esa gente En la calle Murieron como Siete Ocho jóvenes Entonces El ministerio público Acusó al presidente Que mandó a matar Específicamente A esos jóvenes Pero él Él tuvo que renunciar No soportó La revuelta Ahí vino un señor Moderado Llamado Francisco Sagatti Y Sagatti Si pudo Contener la crisis Pacificar el país Y convocar A las selecciones En el 2021 Y ganó Ese señor Pedro Castillo Pero mira ahora Que ha pasado con Pedro Y ahora está Dina Boluarte Y esperemos Que con Dina El país Toma otro rumbo Porque Perú No puede vivir Esa situación Porque sus gobernantes Han terminado Salpicados por corrupción Ollantumala Ollantumala Financió su campaña A pesar de que Él terminó Su periodo De gobierno 2011 2016 Pero su esposa Mónica Maura También cayó preso Con él Alan García Se suicidó Porque había indicios De que a él También le financiaron La campaña Del 2000 Y la campaña Del 2006 Que cuando él le ganó Él le ganó A Ollantumala En el 2006 Que ganó Esa selección Y gobernó 2006 Y 2011 En el 2000 Él perdió Contra Alejandro Toledo Toledo le gana La segunda vuelta Terminaron muy reñido Muy reñido Y Alejandro Toledo Está corriendo también Porque Alan García ¿Qué sucedió con él? Porque cuando Día antes Él se suicida Porque a él Lo iban a arrestar Después Si él no se da un tiro Al otro día El ministerio público Iba a caerle encima Entonces él entendía Era un tipo inteligente Un tipo brillante Brillante abogado Un tipo con mucho conocimiento Era un buen orador también Él entendía Que su superioridad Y su gran dote Intelectual Que él era un hombre Impoluto Entonces Él se suicidó No pudo superar Esa parte Y ahí vino Alejandro Toledo Que anda prófugo Por ahí Fugitivo En Estados Unidos Y el único Que ellos Porque antes de Toledo Entonces viene entonces Alberto Fujimori Que lo han investigado Ahora Y por corrupción Por criminalidad Por crimen También se le acusa De muchos crímen Que hizo En su gobierno Y blanqueo de dinero Y malversación de fondos Entonces Por eso Lo que cantaron 25 años Él tiene una condena Esa sí tiene Su condena El único que tiene condena Es Alberto Fujimori 25 años Está en la cárcel Y Alan García Que generó Hiperinflación En su país Un desastre Hizo el APRA Por primera vez Gobernó el APRA El Perú Que fue con él Que él ganó Como a los 32 años El presidente más joven Que ha tenido Perú Alan García Cuando ganó la primera vez En 1985 Pero su gobierno Fue desatroso Tuvo que ir al exilio Después volver A hacer una profilaxi Renovarse Y después volver A presentarse Delante de los peruanos Y los peruanos Votaron por él Sobre todo En esas regiones Donde están los indígenas Porque él sabía Hablar esos idiomas Era un tipo brillante Porque Perú Es de los países Andinos Ahí están Los países andinos Creo que son cinco Hay algunos Ahí está Perú Ecuador Colombia Ahí está también Parte del norte De Chile Y también Creo que del norte Del norte de Chile Creo que del norte De Argentina También hay una parte Ahí Pero Esos son los países Donde están Mayormente concentrados Los grupos indígenas Que tienen mucho poder Y que deciden Unas elecciones Y que deciden Unas elecciones Y que votaron Por Alan García En aquel momento Porque él convenció A esa gente Y esa gente Votaron por él Entonces Toda esa región De Cusco Porque Cusco Fue la capital Del imperio Inca Durante muchos años Estamos hablando De más de mil años Antes de Cristo Estuvo ahí Ese imperio Esa civilización Centroamérica De América Latina Civilizaciones También Azteca La civilización Maya Estuvo en Guatemala Civilización Azteca Y en México La península De Yutacán Que se ha convertido En península turística El turismo cultural Que ha vivido En América Entonces ¿Qué pasa? Alan García Cuando ganó Ganó con el APRA Pero el APRA Había ganado En el año 1962 Había ganado Con Raúl Ayala Torre Pero Raúl Ayala Torre Alegraron Que era fraude Que esas elecciones No eran limpias Y entonces Se fueron A otras elecciones En el 1960 En el año 1963 Y ahí ganó Fernando Belaúnte Terri Por poco voto Terminó muy reñido Como un tren Porque cuando había ganado El señor Raúl Ayala Torre Ya ganó Con un 33.2 Contra un 32.6 Así Del señor Belaúnte Terri Había otro candidato Que el candidato De los militares Que era el señor Emanuel Arturo Odia Que era el hombre De los chenios Que había gobernado Del año 1948 A 1956 Que fue una dictadura Que acabó Con el Estado De Derecho De América Latina Vino Juan Domingo Perón De Argentina También vino El señor Fulgencio No, no No vino Vino Fulgencio Batista No vino Estulio Vargas Se había suicidado Quien vino Fue Jocelyn Ocubiche De Brasil Fulgencio Batista De Cuba También Pero creo Creo que aquí También vino Fugitivo Fue Gustavo Rojas Pinilla De Colombia Que había dirigido La dictadura Del 51 al 54 Cuando viene El acuerdo nacional De Colombia Entonces ahí viene Una alternancia Entre el partido Conservador Y el partido Liberal Que en Colombia Habían derrocado Al presidente Al presidente El señor Que se llamaba Laureano Gómez Laureano Gómez Laureano Gómez Era el padre De Álvaro Gómez Álvaro Gómez Era un gran intelectual Colombiano Que creo Que el hombre Que representó Después De la mitad Del siglo XX El pensamiento Conservador Para mí Era un gran Intelectual Entonces El tema de Perú Entonces ¿Qué pasa? Como no gobernó El señor El señor Araula Yela Torre Entonces viene De la UNTETER Y de la UNTETER Y lo derrocan En ese Le dio un golpe Estado Del señor Juan Velarco Alvarado Y ahí Tauró una dictadura De facto Luego Lo sacan En el 75 Y con el retorno De la democracia En 1980 Gana entonces El gran intelectual Vela UNTETER Y otra vez Y Vela UNTETER Hice un gobierno Desarrollista Un gobierno Modernista Y tenía Un profundo Repeto Hacia la Institucionalidad Democrática Peruana Un hombre brillante Entonces eso es lo que está pasando en Perú Actualmente a pesar de que Perú Es una de las principales economías de América Latina La quinta economía de América Latina Un país de más de un millón de 300 mil kilómetros cuadrados Con un PIB de 275 mil millones de dólares También con 33 millones de habitantes Con diversidad de recursos Recursos mineros Como yo decía Recursos naturales También Perú Goza Tiene un problema también De informalidad laboral Que la población tiene una informalidad laboral Que ronda el 73% A pesar de que su economía Ha mejorado en los últimos años Cuando cogemos un análisis O hacemos un paralelismo Desde el 2001 al 2021 En los últimos 20 años Ha mejorado más de 5 veces Porque el 20% de los peruanos Vivían con menos de un dólar Pero ya Eso ha pasado a 5% de los peruanos Que tienen esa situación económica De manera que Entendemos Que los peruanos Son importantes para toda América Latina Y que La paz de los peruanos Es importante Para que la economía Y la integración De nuestro pueblo Siga avanzando Creo que nosotros Nos vamos para una pausa Y volvemos en rato ¡Gracias! ¡Gracias!